Epístola de los poetas que vendrán de Manuel Skorza Tal vez mañana los poetas pregunten ¿Por qué no celebramos la gracia de las muchachas? Tal vez mañana los poetas pregunten ¿Por qué nuestros poemas eran largas avenidas por donde venía la ardiente cólera? Yo respondo Por todas partes oíamos el llanto Por todas partes nos sitiaba un muro de olas negras Iba a ser la poesía una solitaria columna de Rocío Tenía que ser un relámpago perpetuo Mientras alguien padezca La rosa no podrá ser bella Mientras alguien mire el pan con envidia El trigo no podrá dormir Mientras llueva sobre el pecho de los mendigos Mi corazón no sonreira Matad la tristeza, poetas Matemos a la tristeza con un paro No digáis el romance de los lirios Hay cosas más altas que llorar a amores perdidos El rumor de un pueblo que despierta Es más bello que el Rocío El metal resplandeciente de su cólera Es más bello que la espuma Un hombre libre Es más puro que el diamante El poeta libertará el fuego de su cárcel de ceniza El poeta encenderá la hoguera Donde se queme este mundo sombrío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!